Algunas veces cometemos errores a la hora de maquillarnos que hacen que el resultado no sea como lo esperamos. Por eso hoy Sara Ramírez nos va a dar algunos consejos para evitarlos. Hola, ¿cómo están? Yo soy Sara Ramírez, soy maquilladora profesional y hoy les voy a contar tres errores más comunes en el maquillaje. El primer error y el más común es utilizar una base demasiado clara para tu piel. Recuerda que siempre hay que utilizar una base, un tono más oscuro que tu piel para que las imperfecciones puedan cubrirse súper bien. El segundo error es utilizar un corrector mucho más claro supuestamente para iluminar y eso es incorrecto. Debemos utilizar un corrector un tono más oscuro que nuestra piel para que podamos neutralizar las ojeras. El tercer error y el también más común es aplicar el contorno con demasiada profundidad. Recuerda que debemos hacerlo de modo sutil para que se nos vea una profundidad muy natural. Espero que les hayan gustado sus recomendaciones y nos vemos próximamente en otros trucos.